Buenos días. Yo vengo en representación de la Asociación del Huerto Puerta de Málaga, cuyos bancales nos fueron cedidos por este ayuntamiento, de lo cual le estamos muy agradecidos todos. Los huertos urbanos se crearon con la finalidad de fomentar la ecología, dar utilidad a los solares abandonados y compartir conocimientos intergeneracionales. De hecho, varios colegios ya nos han visitado, aunque carecemos de un bancal para taller escolar. Creemos que nuestra ciudad es muy deficitaria en huertos urbanos. El cuidado de un huerto no es solo un entretenimiento, sino que crea en la persona una responsabilidad y mejora sensiblemente la calidad de vida, combate la soledad, la ansiedad, el estrés, el sedentarismo y el sentimiento de abandono de muchas personas mayores, cosa que han podido comprobar muchos de nuestros socios personalmente. La mayoría de los huertos urbanos de Málaga han sido entregados por el ayuntamiento a los usuarios con todo su equipamiento y con tierra suficiente para cultivar. En nuestro caso, hemos tenido que hacer todo eso por nuestra cuenta, porque nos fueron entregados con troncos, muchas piedras, con muy poca tierra y sin equipamiento alguno. Hemos desescombrado y adecentado toda la zona trasera y plantado plantas aromáticas. Además, hemos aportado 125 toneladas de tierra vegetal con mantillo y nos hemos quedado cortos. Desbrozamos regularmente las zonas comunes y hemos puesto muchas plantas decorativas. Un arduo trabajo y un desembolso importante por parte de los socios. A partir de este tercer año es cuando realmente la tierra está dando su fruto. Nosotros lo único que pedimos es que no se nos quite nuestro bancal para cedérselo a otras personas, sino que se hagan más huertos en solares abandonados, que los hay muy cerca, que están en lista de espera. Queremos justa una prórroga del contrato y que no se discrimine a la hora de una nueva adjudicación. También pedimos que se nos tenga en cuenta a la hora de entregar huertos vacantes, así como más control sobre los que están abandonados y más cuidados para su adjudicación a nuevos socios. Actualmente ya han cambiado el 50% de los usuarios a los que originalmente se les adjudicó un huerto, con lo que se van renovando gradualmente sin necesidad de echar a nadie. Por todo ello, les pedimos que se nos amplíe el tiempo de disfrute de nuestros huertos con la posibilidad de prorrogarlos para poder seguir llevando una vida saludable, así como que se hagan más huertos urbanos en nuestra ciudad y que otras personas tengan también la oportunidad de cuidar un huerto y abandonar una vida sedentaria que deteriora la salud. Agradecemos a todas las personas que nos han comprendido y nos han facilitado el poder estar aquí hoy para explicarnos. Esperamos que esta reivindicación sea tenida en cuenta favorablemente. Muchas gracias.